5, 4, 3, 2, 1 Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes Gata Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Bombilla en la casa y pues tenemos a Luis Felipe por ahí En los audífonos En los audífonos, creo Buenas tardes, buenas tardes queridas fanaticadas Recuerden que este programa les llega a todos ustedes Con el auspicio de Al's Pizza La auténtica pizza estilo New York También Ellos están localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Con teléfono 407-935-0063 También Street Legal con teléfono 407-230-0149 Tintan Welding, tu saldador de confianza 954-817-8831 Y la buena gente de Premier Financial Solutions Ok, con teléfono 407-440-1010 Berlin Racecraft Ingrid, tu variedad boutique Y Gloria's Hair Salon Señoras y señores Bueno, pues en el día de hoy Como de costumbre les traigo muchísimas cosas Ay, qué bochinche, cómo estuvo eso Caliente estuvo, pero no se puede decir las cosas ¿Verdad que no, bombe? Claro o no Los bochincheros Claro o no Ay, lo sé todo Bueno, pues en el día de hoy Como de costumbre les vamos a hablar De lo que pasa en la pista de Orlando Speed World Les vamos a hablar qué pasa En la pista de Leyland La gata Les trae hoy nuestra sección de deportes Vamos a hablar de lo que ¿Dónde está nuestro amiguito, verdad? Coto Y también les tengo una pequeña información del diamante También llega a Estados Unidos El Lamborghini Centenario Les tengo una pequeña noticia por ahí En nuestra sección ayudando al consumidor Pues tendremos hoy como de costumbre A la buena gente de Premier Financial Solutions Y esta vez Flavio Jiménez Si usted tiene alguna pregunta Pregúntale a los expertos de las finanzas Y también Oye, te tengo una noticia, Bombi ¿La música afecta el manejar? El celular No, no, no Estoy hablando de música Dios mío Bueno, yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Ok, falté Eso lo vamos a discutir ahorita Tengo la respuesta perfecta para eso Espero que Bombi siempre está en contra mía ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Luis? ¿Sí o no? Yo creo que Tiene que explicarte ¿Tú crees que sí? ¿La música afecta el manejar un auto? Ok, solamente si estás viviendo la música Ah, ok Ok Tendremos, como les dije anteriormente Miguel Coto va entrenando a todo vapor ¿Verdad? Sí, así es Y recuerden que nosotros estamos comunicables En los números 407-260-0000 Y a través de nuestras redes sociales, Bombi Y de TuneInApp, 10.30am FM es 104.7 Este, Más de Turino en Facebook Claro, entra a nuestra página para ahí Deja tus mensajitos allí Estamos en vivo ¿Y qué otra cosa? ¿Dónde más estamos? En la 104.7, ya lo dijiste Sí 104.7 FM Porque ahora no le envidiamos nada a nadie ¿Qué tú crees, gata? Estamos AM FM FM Facebook Facebook Ok No, pero eso es muy importante Porque anteriormente me decían Magda Pero es Oye Estamos FM Ahora no hay excusa Ahora no hay excusa Para que anuncies tu negocio Aquí en Revoluciones por Minuto Cuando nosotros decimos algo La gente responde Así que danos una llamadita Para nosotros podemos contar tu historia Así que 407-694-2654 Me puedes llamar allí con precios razonables Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a un corte comercial Gata Y regresamos en un minuto No te retires Que vengo con mucho Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berling Race Club Berling Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berling Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407-440-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos y busquemos juntos la respuesta Llama ahora 407-440-1010 Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Iturrino.com Hay más cosas Oye, tenemos por ahí una llamada Ay, que estamos rapidito hoy Ahorita la tiro, ahorita la tiro Buenas tardes Bienvenido a Revoluciones por Minuto Adelante Es la que hay Oh my god, Cheito ¿Cómo estás, Cheito? Cuéntanos Oye, ¿dónde te encuentras, Cheito? Porque parece que estás ahí En la puerta, en la esquina Estamos en San Croix Aquí en la San Croix Motorsport Park Trabajando con el evento Invasión Boricua Ha ido por Motorsport Promotion Seguimos moviéndonos Eso es así Que bueno, que bueno Oye, ¿y quiénes están por allá? ¿A quién te llevaste? Este, nos llevamos el equipo Esta vez Es un equipo pequeño Son tres Son dos autos y una motóvara Nos traemos la Gianelli Que es la Starlet Brown Toyota MR2 Que es de calle completa Ok Eh, ya corren los cinco segundos En el octavo Tenemos la, la chapeadora Que es una, le dicen la Front Wheel Drive Killer Ajá Es una Starlet completamente de calle Eh, rotativa o el motor Camina chévere en el octavo Y la motóvara Perdóname, perdóname No se escucha, no se escuchó Llegó hasta la motora Y la motora de Steven Performance Que también Steven anda por acá Eso es así Ajá Vamos, vamos a hacer oídos Tessantum Y mañana vamos con la eliminatoria De los más rápidos que cualifiquen De Tim Sancroix Y se enfrentan a la Gianelli Y a la chapeadora Oh, eso va a estar bien, bien Eso va a estar bien bueno Bien Oye, te llevaste algo Bien bueno Así es que vamos a ver Están en San Croix ¿Y cómo llegas a San Croix? ¿Cómo te envuelves en ese gran evento En el Caribe? Pues mira, los muchachos de San Croix Siempre visitan Arecibo Y la pista la tiene hace Uno o dos años La New Caribbean Drag Racing Association Nos conectaron Nos llamaron Nos visitaron Vivimos aquí para Día de Padre A ver un evento que tenían Ajá La pista necesitaba pues Unos trabajitos Y unas cositas Y unas ayuditas Y aquí estamos Dando la mano Y bregando Haciendo lo que nos gusta Eso vale Están comiendo bueno, ¿ah, Cheito? ¿Ah? Están comiendo bueno ¿Acá? Sí Se ve buena, se ve buena la comida Pero mira, la isla bien bonita La gente bien amable Son Fiebrú Igual que nosotros O más yo creo Porque Eso es así En la pista trabajan Un montón de voluntarios Nunca yo lo había visto Son todos voluntarios No están esperando Nada de dinero Ni nada Solamente que la pista Se mantenga Máquina diferente Estamos trabajando para eso Dios mío Pero es que de gratis No trabaja mucha gente así Bueno, la economía Es diferente No, no, no Es que tienes que tener pasión Para que la pista Se mantenga arriba Eso yo creo Es la pasión Que es lo que le está llevando No es el dinero Yo estoy de acuerdo Yo creo que todo el mundo Debería trabajar en la pista De gratis Que no se le pague a nadie Qué silencio Eso sería el sueño De todo esto Ay, Dios mío No creo Bueno, Cheito Qué chévere Que estás por allá Y que estás llevando Pues Nuestros corredores ¿Verdad? Otro paso, ¿no? A otra dimensión Sí A otra dimensión Otra cosa más Otro invento más Otro viaje más Ok Este otro grupo de gente El que es fino Lo quieren donde sea Eso es así Yo no puedo parar Donde sea Y yo no tengo problema Con nadie Al contrario Soy el mismo Donde me pare Eso es así Estamos heavy Para meter manos En este deporte Que tanto nos gusta Y lo que falta Lo que falta Y lo que viene Bueno Estaba Copa Cheo Gómez Papio Estaba Copa Cheo Gómez Eso es Eso es Cuéntanos Cuéntanos un poco Tírense en quien se tire Que vamos Va a estar bueno Va a estar bueno Y por allí Pues queremos anunciar Que revoluciones por minuto Junto a Racing Sin Magazine Estarán en la Copa Cheo Gómez Este año Vamos para encima La Copa va a estar Pero bien bien interesante Lo último que hicimos Fue que abrimos una categoría Un Quick 16 Solamente para B8 Así que hay mucho B8 Ya combinando los 4.6 4.7 4.5 Así que eso va a estar bien 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 interesante Allí va a estar el velo Qué bien Allí va a estar el velo Seguro que sí No te vayas No te vayas Qué interesante Tienen alguien ahí Que no se vaya la gente Que están las líneas No te vayas No te vayas Que tengo aquí Tengo aquí a Héctor Héctor es uno de los monstruos Aquí en la pista de San Croix Y le paja Los paja saludar Ok Hi Héctor Good morning I'm from San Croix Race Track How are you doing? I'm doing fine All righty We're doing okay How's it going? All right? Welcome to the show Yeah Yeah Thank you Ok Tell me what's going on In San Croix Track This weekend Yeah Yeah We have Two Some Puerto Rico Over here And one motorcycle One motorcycle So we're going to Put on a His band here Today Yeah It's going to be good And tomorrow And tomorrow Estamos preparando la pista Dándole un cariño Van a ver la diferencia Ok Estamos nosotros Este día aquí Y los muchachos Están bien contentos Y bien activados Así que Invasión Boricua Empieza hoy Desde las 5 de la tarde Y que Agaje un avión Si está en la Florida Date para acá Que la isla Está interesante Que bueno Que bueno Pues Cheito Cheito Y como tú llevas Esos Esos Cajos Por avión No 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 Es contenedores Es un contenedor De una compañía Que viaja hacia acá De Puerto Rico ¿Cuánto se tarda Un auto? ¿Cuánto se tarda Llegar Los autos A San Croix? En aproximadamente Dos días El problema Es que tienes que Echar el Contenedor antes Para que se va Para que ellos puedan Inspeccionar Y montar Y todo el proceso Ese proceso Bien amistoso Que Que conlleva Pasar cajos De Puerto Rico Para otro lado Exactamente Esa aduana No Cheito Y tengo otra pregunta Este Cheito ¿Has visto Las motoras largas Esa todavía? Hoy las veré Ok Se mandó Para ir para abajo Sin la pista Prepararse Y sin nada Sí Sí No Este es de los buenos Ese es bravo Ese es de los buenos Pero te vas a asombrar Con las motoras Porque son largas Allí bien largas Algo diferente Sí 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 Bueno Vamos a meterle Sí Cheito Pues muchísima suerte Muchísima suerte Por allá En San Croix Ok Te deseamos Lo mejor De lo mejor Y pues nos veremos En la octava Copa Cheo Gómez 11 y 12 Esto es la octava Copa Cheo Gómez 11, 12 y 13 de agosto El Super Bowl Del Arecibo Motorsport Esperen el Wicked Willy Jetson y Khan Eso es así Bueno pues Saludos a ti Saludos a ti Saludos Te queremos mucho Te quiero mucho Magda Bombe Un abrazo Sí Ok Gracias Bueno pues ese fue Nuestro amigo Cheito Gómez Directamente desde la pista De San Croix Ah eso está más lejos Que la conchuchina Eso lejos está por el teléfono Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí Aquí estamos Steven Performance De la motora Estamos Sí eso es Steven Eso vale Eso vale Eso vale Nos sentimos muy contentos De que una motora De Puerto Rico Vaya a competir Steven Performance En San Croix Motorsport Oye ¿Cuál es la nueva dinámica? ¿Quién es tu turnador? ¿Quién está detrás De Steven Performance? Steven Performance Steven Performance Está bien Estamos escuchando los tres Y él te habla A la hora Sí Él lo hace todo Steven no está con la de eso Lo hace todo Ok Steven Yo la tuneo Yo ajusto el coche Yo ajusto la suspensión Yo la guío Eso es así Ok Este Prácticamente Yo solo Yo solo Sin 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 Pues Dregó con ella Eso es así Ahora mismo estoy acá Con una motora de calle Que es mi motora De yo Pasear por allá Pues Como Cheito me dijo Que la pista Pues Tenemos que ver lo que hay Me dio que trajeron Una motora sencilla Para poder Ver lo que hay en la pista Ya la miré Y pues Creo que La motora Va a correr bien Ya la estudiaste Ya la estudiaste Sí 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 Ok Se llevó la del chinchorero Como dicen allá Que bueno Esa la que está allí Mira el chinchorri Al medio Sí Eso es así Bueno Steven Gracias por llamar Y siempre para adelante Viste Usted es uno de los buenos Seguro Gracias Gracias a ustedes Seguro Gracias a todos Los fanáticos Este Y pues Que vengan acá Nos apoyen Y nada Estamos aquí El team De la recibo Motorsport A representar Puerto Rico Y poner nuestra bandera En alto Nuevamente Eso vale Qué bueno Eso vale ¿Algo más Steven? No Estamos Estamos Ya Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por llamar a Revoluciones por Minuto Steven Te queremos Ok Gracias Ok Bueno Ese fue nuestro Steven Performa directamente De San Croix Que los muchachos Nos están representando Y yo porque Nosotros estemos aquí En la Florida No quiere decir Que somos Boricuas ¿Verdad? Y fíjate que ahí Leyenda Boricua Dice saludos A mi buena gente De Revoluciones por Minuto Desde Bayamón Puerto Rico Un abrazo Para todos Allí Bienvenido Así es Que muchísima gente ¿Verdad? Pues no está Por ahí En sintonía Con Revoluciones por Minuto Recuerda que estás Comunicable En la línea 407 260 0000 Oye Bombi Que nos tienen hoy En la pista De Orlando Speed World Esta noche En Orlando Speed World AMS National Event A las 4 de la tarde Creo que A las 4 de la tarde Comienza ATV Motorcycle Scooters Brack ATV Motorcycle Scooters Sunday Mañana es Sunday Grudge Elimination Admission $15 $15 Tech Card $75 O si tiene Un Banshee O una motora Dele por allí Esa es la vuelta Y esa es la vuelta Orlando Speed World Hoy empieza A las 4 de la tarde Mañana a las 10 de la mañana Ok Y por el último Bombi El último El último Lo que está pasando En nuestra pista De Lake Land Hoy NHRA Summit Point Series All Welcome Test and Tune NHRA Bracket Race Super Pro Box Pro No Box Junior Dragsters Gates Open at 5pm General Admission $12 Eso es Lake Land Tenemos también El desafío Sí, desafío En Orlando Versus Tampa Tremendo evento Tosa versus Dream Machine La revancha La revancha Match Race In the 4 Second Zone Sábado Julio 29 2017 Super Quick Bracket Orlando versus Tampa Only $60 Tech Card $1500 For the winners So, apoyen Y dense la vuelta Por Lake Land Julio 29 Recuerden que el desafío Es algo único En su clase Donde el Tosa ¿Verdad? Se va a enfrentar A Dream Machine Dream Machine Que es algo Extraordinario Uno de esos eventos Que usted no se puede perder Porque es algo único El Dream Machine El Dream Machine Yo creo que ¿Tú crees que el Dream Machine Acabe con Tampa? Viene a acabar con el Tanto Bueno, yo creo que El Dream Machine Está corriendo Por Orlando ¿Verdad? Sí Y El Tosa Pues el Tosa Está en Tampa Vamos a ver Porque déjame decirte El Dream Machine Le hicieron un par de cambios Se han hecho un par de cambios Los numeritos están buenos Sí, ahora hay que aguantarse La peluca Muy, pero que muy buenos Bueno, y ya ustedes lo saben Ajá Entonces tenemos aquí Julio 29 Orlando Speed World Come late play in Florida Fantastic Four Five thousand dollars To the winner Okay, so open Eleven a.m. To midnight So, Julio 29 Four cars Small block Single car Cast intake Shootout Doce mil quinientos dólares Doce mil quinientos dólares Dos mil quinientos dólares Válgate Ay, mamá ¿Qué será? I'm late play in Florida Mucho dinero Tiene que darse la vuelta por allí Seguro 29 Fantastic Four Okay Free tech card Ay Yeah ¿Y 25 dólares qué? No sé No se ve bien No se ve bien Yeah, dice free tech card Bueno, pero estamos Fíjate, Bombi Que ya comienza Nuestra temporada Yo creo que ahora Ya prontito Pues nuestra Lluvia Va a cesar Y ya empezamos Esos grandes eventos ¿Verdad? Que van a ocurrir En la pista De Orlando Speed World Ustedes no se pueden perder Esos grandes eventos Que ya vienen por ahí En octubre ¿Verdad? El evento grande Ya se aproxima Ya, amigos En octubre Sport Camp Challenge Que es algo extraordinario Único en su clase Y ya ustedes Todos, todos, todos Tienen que ya Tener su ticket Para venir a Orlando Speed World Oye Maneja tomado Y serás arrestado No Cuando tú piensas Que nadie te está mirando Ajá ¿Qué tú crees, Bombi? They're watching you They're watching you Ok Yo tengo la solución Para tomar y manejar ¿Tengo la solución? Uber No, tengo la solución Uber o un taxi Tengo la solución Tengo la Te compras un Tesla Y le dice Take me home Bombi, te lleva a tu casa Bombi, es ilegal todavía Porque estás Open container Dentro del carro No, yo me siento En el lado del pasajero Y el carro me lleva a casa solo No, Bombi That's not like that ¿Por qué no? No, no puede ¿Es DUI? Tampoco Yes Verá, yo sé que me fueron a buscar a casa en el Tesla Y la montamos en el Tesla Y llegamos a Pocah en el Tesla Sin tocar el guis Y sin hacer nada Más que hablando El cabrillo Todo por el camino El peaje Todo Pero yo vendría ¿Cogió curva? Cogió todo lo que No, no Yo vendría bien, bien, bien Pero te veía el tráfico Y don't crash Bombi, ese es el Tesla Ese es el Tesla Es el Tesla Pero ya murió una persona Yo no confiaría todavía Oigan, Gloria Hair Salon Ahora con su renovado tratamiento De oxígeno Y oxígeno terapia Y oxigol Llámala ahora para una cita Al teléfono 407-275-6494 Con eso vamos a seguir ahorita Que si no fuera por Gloria Bombi no tendría pelo Oh my God Te salvó la vida Gloria Ok, ya la gatita La gatita va a ir para donde Gloria Para ese gran tratamiento Oíste que lo tiene Solamente Gloria En Gloria Hair Salon Llámala para una cita 407-275-6494 Oye Y Rainbow Grooming Rainbow Grooming Eso es así Te sacan las pulgas Si quieres consentir Tu mascota Llama a Rainbow Grooming Al teléfono 407-9504 9-5-6-7-4-6-6 Ellos están allí Y lo mejor de eso es Que es móvil Tú los llamas Ellos van a tu casa Porque si tú no tienes tiempo De bañar tu perrito Porque a veces pasan Dos, tres semanas Y hay que bañarlos Cada dos semanas Y pues Ya tú sabes Mira Leónard dice Bebe en tu casa Bombi Bebe en tu casa Leónard saludo Saludo Leónard Oye nuestra amiga Nos envía saludos Dice Saludos cordiales A mis amigos De nuestra Gloria Rosado De Gloria Hair Salón Y un saludo A todo el team Viste Viste que Ellos tienen allí Muchísima gente Trabajando A todas esas chicas Bellas Que tú llegas allí Te tratan como en su casa Un saludito Cordial para todo el team De Gloria Hair Salón Y también pues Ahí tienen a mi mascota ¿Qué lía? No hay volumen Nuestra lía También Oye Recuerda Todo negocio Necesita resultados Anuncia tu negocio En revoluciones por minuto Lleva tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros decimos algo La gente responde Haga lo mismo Con su negocio Anúnciate aquí En revoluciones por minuto Llama al 407 694 26 54 Ok También La copa de Cheo Gómez Que ya estuvimos hablando ¿Verdad? Los días 11 12 y 13 De agosto Oye Y Ingrid Tu variedad Boutique Donde la moda Siempre llega Cuentan con vestuario Para quinceñeras Bodas Sweet 16 Y proms Llámalos Al teléfono 407 218 16 00 Y también Si quieres Sobresalir Y aumentar Tus destrezas Pues inscríbete En Ingrid Images Developed By Ingrid Con teléfono 407 218 16 00 Y ellos están Localizados En el 19 Del Broadway Avenue En Kissimmee Y por supuesto Nuestra buena gente De Premier Financial Solutions Vamos a ir por ahí Bombi Y Luis Felipe Recuerden Que esta es la buena gente Si quieres Si tienes alguna deuda ¿Verdad? Llama a los profesionales Llama a los profesionales Al teléfono 407 440 10 10 10 Ellos están Localizados En el 8 21 Del North Main Street En Kissimmee Y cuando veamos Ahorita Pues nos vamos A unos comerciales Vamos a hablar Dice Andrew Burgos Oye Andy Andy Saludos Magdi Bombi Saludos Andy Dice Tienen que ir A mi boda Oye Nos invitan A una boda Leona Claro que sí Que vamos a ir a tu boda Oye Si nos invitas Vamos ¿Verdad? Y no Vamos a tomar Vamos a llevar Uber Y entonces podemos tomar ¿Qué tú crees? En el Honda Pues chile el goma Allí En el Honda Ok Ok Eso está bueno Mata Tengo aquí Un comentario Por ahí Que Oye Estuve Analizando unas cosas Ahí Mirando unas cosas Y escuchando Un par de gente Y este Algo que no Sabes Que no agrada Que no es bueno Porque Lo de la heavyweight Tuvieron un percance En Puerto Rico En el dyno Ok Y el motor Se hizo 20 mil cantos ¿Te subieron el mono Al cuello? No, no, no Lo que pasa es que La gente comenta Cosas negativas Que si esto Que si aquello Que si lo otro Mi hermano Si usted no tiene auto No hable del próximo No hable del tuneador Las cosas pasan Con cualquier cosa Eso me dio My two cents In the picture That happens sometimes Entonces Otra cosa también Saludos a Jerry Ya tú sabes Cómo es esto Otra cosa El Jerry está en asco Tiene un percance Con la máquina La máquina Le da la valla Ok La gente negativa Mire si usted no sabe Las cosas Por qué las cosas pasan No hablen Porque si no tienen Ni una bicicleta No digan nada Es correcto Y ahora vamos a hablar Del panamericano Cuando a uno le chocan El carro Lo que sea Es triste Tú puedes ver la gente Allí ririéndose Hablando contigo Pero no es fácil Porque nada Los regalan Eso es mis dos centavos En el tema O sea que no me gustan Un par de cosas Y verdaderamente Jerry se preocupa Seguro y ayuda Se ha gastado Muchísimo dinero Y cosas pasan Cosas pasan Pero la gente negativa No cuadra Pero por ahí están Los lengualargas Eso es lo que no vale Siempre hablan Los que menos pueden Dice nuestra Jenny Eso es así Igual Hablando del tema Eso es cierto Igual que la Jenny Saludos a nuestra Jenny Eso es así Igual que la Jenny La Jenny y Gordo Se han fajado Todas las familias En todos los autos En el otro carito Que los chocaron Y todo Entonces ahora Ellos ganan allá Llegan en segundo lugar Ahora todo el mundo Lo quiere Porque ganaron Pero antes nadie Se apoyaba Nadie nunca decía Entonces las cosas Escalar la verdad Es como es Si somos del patio Vamos a ayudarnos todos Vamos a hablar de todo el mundo No más que una persona No es el más rápido Todo el mundo es igual Pero es mis dos centavos El tema ¿Qué tú crees Luis? ¿Qué tú crees? De eso No, que les iba a poner El accidente Y que tanto habla la gente De poner el accidente del Jerry Vamos a ver el accidente del Jerry Ahí en un momentito Pues lo vamos a ver Los que no pueden ver Por la radio Pues se ve el Jerry Preparándose Para hacer burn out Y los que se lo perdieron Hace el lunch Y inmediatamente Después del lunch Hubo un tire shake Y el carro Perdió un poquito el control Y pues tocó Con la valla En la parte de atrás Es el panel Que toca la valla Pero si yo lo hubiera estado guiando No hubiera quedado nada el carro Precisamente porque tenía Una gran persona manejando Y lo controló muy bien Lo controló muy bien Me dio un cantacito En la parte de atrás Si hubiera sido yo Lo choco completo Y ahí lo vemos Mira, fíjate que ahí lo vemos Claramente Saludos al Jerry Y a Leida Saludos a todos ellos Que se merecen Buen trabajo Hicieron allá No te preocupes Que yo vine para Orlando Para Orlando en octubre A repartir el bacalao Para los que hablan Ajá Fíjate que hay un comentario Aquí que me envían Dice Y ningún media local Que estaba allí Ni siquiera le tomó una foto Ok Yo tengo Yo tengo mis dos centavos en eso Ahora de media Esto es Es como la política Ajá Esa es mi opinión Como la política Si no te van a hacer el grande Nadie quiere poner fotos Todos somos iguales Eso está muy mal Fíjate que mi filosofía Nosotros somos fotógrafos Luis Felipe Y nosotros siempre Le hemos sacado Al carro más bello Y al carro más feo Mira Tengo otro accidente más Ahí vamos a ver Otro accidente que tenemos Eh Que pasó ahí Y pronto pues vamos a hablar De las fotos Danixa Racing Danixa Racing Danixa Racing Vamos a ver Tuve un percance Y aquí se ve Como están alineando el carro Y lo preparan Para el burnout Hacer el burnout Y Todo está muy bien Y lo alinean Lo van a alinear de nuevo Ok Cuando lo alinean Y arrancan Pues tuvo un pequeño percance Y bueno Terminó de capota Exactamente Así es que Pal de auto Pal de auto Lo pueden ver ahí Cuando él sale Yo decía Pero si salió al revés Y fue que estaba De capota Si la cámara Estaba montada En la puerta Gracias a Dios Que fíjate Que estos autos Los controlan La seguridad La seguridad Es extraordinaria Como tú puedes Tener un accidente De esa magnitud Y salir Campante Verdad que sí Pero eso es que Ese auto Se han dedicado Tiene un buen chasis Y tiene muy buena seguridad Eso es así Se ve al final Cuando tiene las manos Colgando En el aire Parece que Estuviera diciendo Como si hubiera ganado Pero es que está boca abajo Y las manos Le están colgando En el aire Pero es algo increíble Exacto Ahí lo ven Ya arrancando En el launch Ya está listo Va a hacer el arranque Tira primera Y no hace nada más Que tirar segunda Y el carro Pierde control Y después No sé con qué Habrá chocado Porque no pude ver El video desde afuera Pero se ve Desde adentro Que cuando tira la segunda Tira tercera Y ahora está De capota Ahí él pone sus brazos así Pero él pone Yo le veo que pone Sus brazos así Pero es que está de capota Y lo vemos al revés Ok Ahí está Ahí lo pueden ver Y él sale No se hizo nada Definitivamente No se hizo nada Completamente nada Bueno claro Al otro día Le debió doler El cuerpo Porque un impacto Como ese Oye Eso tiene que doler Al otro día Y ahí sale él Y salió Señora y señores Y salió bien Y algo más Que pasó allá En las Panamericanas Tengo el pase famoso De De la Jenny Bueno Ahora vamos a hablar De la Jenny Y la aceituna Señoras y señores Una de las mejores Carreras que se dieron allí En el Panamericano Ok Fue la Jenny Contra Boris Rojas Señoras y señores Un titán Un grande Ok Se enfrenta Se enfrenta Ahí la vamos Se enfrenta A la Jenny Es algo Extraordinario Porque recuerden La Jenny Es única En su clase Corriendo con uno Haciendo unos buenos tiempos Y se enfrenta Al Boris Rojas De aquí De aquí De la Florida De la Florida Que es un titán Al volante Y oye Y por milésimas Por milésimas Nuestra Jenny No se lleva El primer lugar En esta categoría De Que es una categoría Siete cincuenta Index Algo nuevo Eso es así Que se dio allí En el Panamericano Oye Y queda por mencionar Que la Jenny Quedó en segundo lugar Ganándole Y el primer lugar Pues se lo lleva Nuestro campeón Boris Rojas De la Santiago Exactamente Bueno Le llaman la aceituna Dicen la aceituna Pero detrás de la Jenny Pues tenemos A FuelTech Tony FuelTech Tony Negro Tuneador Ok TRS Y Joel Negrón Por supuesto Pues ahí se une Nuestro gato Performance Y mecánica Goldo Performance Y Ricky Chassis Y por supuesto Freddy Race Car Están detrás De toda esa De todo Lo que pasó Allí En el Panamericano Más de hasta El busca pauta Ninguno Oye Detrás de que ninguno Llamó a la Jenny Ni al Goldo Ni a Boris Mira te muevo Del 50 100 pesos Para gasolina Pero lo hicieron ellos Solo con el esfuerzo De ellos Llegaron allí Ganaron Ahora todo el mundo Quiere estar con ellos Y no compraron Ni un penny Pero son cosas de la vida Exacto Yo quiero Decir algo Porque yo he recibido Muchas llamadas Magda Porque tú no fuiste Porque tú eres Porque tú eres prensa De aquí De la Florida Porque tú no fuiste A New Jersey Señoras y señores Yo tres días antes Yo tenía todo listo Para ir Y tres días antes Me cancelan mis vacaciones Ok Bueno claro Por algo de trabajo Me cancelan mis vacaciones Y me tuve Que ir con mi cabeza Congojada Y no ir Al Panamericano Lo cual me dolió Muchísimo Porque mi mente Estuvo todo el tiempo En el Panamericano Ahora Aquí dicen Dice Un comentario Que te voy a leer Ningún media local Estaba allí Ni siquiera Le tomaron una foto Eso le llaman Allí Me dicen Dice Como profesionales Que viven de eso Deben ser neutrales Señores Siempre Nosotros Nos hemos dedicado A ser neutrales Eso es algo Pero no todo el mundo Es así Pero no todo el mundo Es así No todo el mundo Va a la pista Y le saca una foto A tu auto No todo el mundo Ok Así es que No voy a argumentar En cuál fue el propósito Es como la política Quién no lo hizo Es lo que digo Pero esas cosas suceden Ahora pues Vamos a hablar Y el Chapolin El Chapolin también El Chapolin también Ganadores Fíjate que López Connection En la categoría final Puerto Rico Versus USA López Connection Se lleva el triunfo Y quedando en segundo lugar Turbo B Felicitaciones Felicitaciones Para todo el team De Willy López Y de José También Pues por allí Sucedieron muchísimas cosas Felicitaciones Al Boris Y a todos A todos Esos autos Que fueron a competir Al Panamericano Bueno porque no es fácil Tú estar todo el año Estando Guardando dinero Para tú ir A un evento De esta magnitud Donde ya es un evento Que es una Es un brand ¿Verdad que sí? Eso es así Y llegar allí Lucir tus colores Lucir tu bandera Y quedar victorioso Así que muchísimas gracias Para López Connection Para todos los corredores Que si fueron No ganaron Pero estuvieron allí Presente Ok Para esos Va un saludo Y un beso bien grande De parte de Revoluciones por Minuto Señores Sí rapidito Luis Felipe Yo sé que vamos Pero tenemos aquí Dice Frankie R. Vargas Dice Le dio a la valla Del carril derecho Claro que sí Ahí lo vimos Ese fue el Jerry Me imagino yo Y otra cosa Si te pagan Para tunear un carro Tunealo Si te pagan Para manejar un auto Múntate en el auto No seas cari pelado Sí claramente Por eso mismo Todo se sabe Por eso mismo Porque Lo sé todo Y Bombi Quiero argumentar en eso Que cuando Tú no debes hacer así Porque Eso lo llaman Ser bien perro Pero no Sabes lo que pasa Marda Que la gente Le meten batería Porque si a ti te pagan Y tú tienes que ir allí Y hacer tu trabajo Se llama batería No irte para otro lado Y no hacerlo Se llama batería Tengo que tirarlo al medio Porque hoy tengo con el mono Se me olvidó el mono Se llama batería ¿Entiendes? Saludos a todos Leora dice De eso doy cara yo La mía Dice La mía Es la más fea La cari pelada Sí Tengo muchas fotos Tienen muchas fotos Claro que sí Claro que sí Bueno señores Muchas cosas Muchas cosas Sí Tenemos que argumentar Así muchísimas cosas Pero pues Y el percance también Este Y este Como te digo Lo que pasó En los pits Este También Un pequeño accidente Hubo allí Este Un accidente Ok Eso es un tema De doble filo Es un tema De doble filo Porque no le podemos echar Creo que la culpa a nadie Porque cosas suceden Sí Ok Así que vamos a pensar bien Espero que todo el mundo Esté bien Pero no puedo entrar En detalles En lo que pasó Exactamente Esperemos que estén bien Pero no se ha hablado Del tema Y si las cosas suceden Hay que ventilar Conozco a la persona Personalmente Y este Todo va a estar bien Claro que sí Claro que sí Y pues a veces Como promotores Que nosotros fuimos De una pista De carreras Las cosas suceden Y pues tienen Sus redundancias ¿Cómo es que tienen Acciones o ¿Cómo es que se puede decir Esa palabra? No es que toda acción Tiene una reacción Es correcto Y cosas pasan Cuando tú estás Una pista de carreras Tú tienes que estar alerta Alerta Tienes que estar alerta No tan solo El que está mirando El espectador O el que está tomando fotos Porque en ocasiones A mí me han dicho Que me salga del medio Y me dieron un buen consejo Claro que sí Pero si eres espectador Tienes que estar pendientes Todo el mundo Tiene que ser responsable De sus acciones Ajá Es correcto Es correcto Así que Saludos a la de la Nachi Que también estuvieron por allí Compartiendo el bacalao Noli Estuvo por allí Saludos a Noli Así que nuestro amigo Toda esa gente de Miami Que fueron y se dieron Pues Presentaron allí El equipo de Pepe Loco Caneca Que todos estuvieron por allí Compartiendo el bacalao También saludos a ellos A Macho Que estuvo por allí Con el Dazón Se fue de Bering Por el Palante Así son muchos Bueno señores y señores Vamos a un corte comercial Regresamos En un minuto No lo quites Aquí en Revoluciones Por Minuto Hoy tenemos Se pone huevo Solo en el cuello Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El Wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eddie Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo tiene La más famosa Tendiga pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Berlín Berlín Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos de competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Porrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Oficinas En toda la Florida Central Llama ahora Al 407 440 1010 Expertos Con más de 15 años De experiencia Pueden ayudarte Según Tu situación Específica Cuéntanos tus problemas Y objetivos Y nosotros Haremos un plan Específico A tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas Rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407 440 1010 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos Con artistas Gráficos Para diseñar Tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Iturrino Mi gente Quédate ahí Con nosotros Este es el Residente Calle 13 Y estás escuchando Revoluciones Por Minuto Aquí Calle 13 Se vale Todo Todo Como todo Muy buenas Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones Por Minuto Comunicables A través de RadioRPM Punto com La 1030M Facebook Estamos live Ok Mata y Turrino En Facebook La grande 1030M Entra en Facebook Ok Y deja tu comentario 104.7 FM 104.7 FM Aquí para que me cuenten La cosa se pone buena Oye rapidito Te quiero decir Este Luis Felipe Que Gloria Hair Salon Le va a dar 20% de descuento A los que vayan allí Y mencionen Revoluciones Por Minuto Ok gatita Apúntate 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 gata Eso es para los Para los que tengan pelo Claro El calvo Oh espérate Espérate Gloria dice Que los calvos También Ella tiene Un procedimiento Que echas pelo Si Microscope Te echo de abolo Te echo de abolo Te echo de abolo En la cabeza Y te crees un pelo Saludos a Gloria Y a su equipo De trabajo allí Ok Ok Ah Que más tienes por ahí No La cosa se pone caliente Tengo Tengo Otro Te seguimos con el mono En el cuello Tengo dos o tres palabritas Por ahí Si algo mal Vamos a hablar de boxeo Ahora Si van a preguntarle a mi motora Y a comentarle a mi motora Me llaman a mí No llamen a la gente Y están preguntando Que aquello Que bochiche Si lo que mata Lo que pasa es que El mundo es pequeño Y quien fue ese La gente se pone en los sitios A hablar y a comentar Las cosas Y no saben que hay gente Que escucha Y no dicen nada Y llaman a uno Y le dicen las cosas Pero Dios es grande Pero yo lo que digo Es que si tienen una pregunta De mi motora De una pieza Me llaman a mí Y yo les digo Lo mío es mío Aquí no me dan las cosas Y me las quitan Oíste A mí no me dan las cosas Y me las quitan Lo mío es mío Claro que no Tú has comprado Y tú vas poco a poco Oigan Si ustedes quieren ver la motora De Bombi Pues mire Vengan aquí Aporten un poquito de dinero Digan mira Quiero ver Ser sponsor Mira quiero ser Bombi No se dejen llevar Y le dan un poquito Para que él pueda terminarla Que casi está terminada No se dejen llevar Yo doy fe de eso Mata ¿Sabes lo que pasa? Te saludan Sí Y entonces yo quiero Una vueltita Mira Hablan de ti Te saludan Sí Claro Eso es lo peor Eso es lo peor Eso es lo peor Eso es lo peor Mira Bombi Saludos a ellos Ahí Javier Ortega dice Saludos Magdi Bombi El Tosa Que se ponga ready Eso es Ok Tosa Si me estás escuchando Si me estás escuchando Papá La cosa viene Roja Hílate los dientes Ok Afínate Porque allí Lo que va a haber Es Mazacote Ok Y se van a ir Se van a tirar Por encima De los gandules Ese día Los dos equipos Están fuertes Vamos a ver Quién llega Al otro lado Todo el mundo Tiene su opinión Claro Claro Sí Por eso mismo Mira Otra cosa Bombi Hay alguna gente Por ahí Que dicen Miren Déjame poner Mi picture En Facebook Y cuando tú Y cuando tú vas ¿Verdad? Tú vas allí Y pones tu picture Cogerle Le das un share Esa gente Se molesta Sí Luis Felipe Cuéntame Qué es lo que está pasando Con la nueva ley De Facebook Bueno Facebook dice Que si tú Posteas algo Como público Pues es público Ok Así que todo el mundo Lo puede utilizar Y hacerle share Así que si tú No quieres que la gente Vea tu foto en Facebook Pues no la ponga Vete privado O no la ponga No la ponga ¿Verdad? No la ponga a nadie Ok Porque Facebook Yo por eso no pongo mi foto Porque no quiero que diga Política Política No No Luis Felipe No es eso No es eso Es que hay por ahí Ahora Ahora Esto sí Esto sí Si yo como hoy Usé ¿Verdad? Yo vengo un día Y uso La foto digamos De De Javier Ortiz Ajá De Dream Machine Ajá Ok Y esa foto La sacó Eh La sacaste tú La saqué yo Ok No 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 Yo no Ok Yo no La sacó otro corredor Ajá Pues concho Si yo estoy usando esa foto Oye Pon debajito Esta foto Fue sacada Por fulano de tal Eso es así Ok Eso no cuesta No te robes la foto Y digas que fuiste tú Eso es así Porque a mí Eso no me gusta Ok Y yo no lo hago Sí porque está caliente Allí la línea Sacando foto y video Allí se pone así el pipito Porque nosotros Que sacamos fotos allí Miren Sudamos Sudamos por esas fotos Ahora Alguien pregunta aquí Se llama Carla Maite Dice Hola Buenas tardes Quisiera saber Cómo puedo hacer Para obtener un video Que ustedes grabaron En mayo En Orlando Del carro De mi esposo ¿Cuál es el auto? Necesitamos El nombre del auto El color del auto Y que me llamen a mí Apúntate este numerito Me puedes llamar Al 407-694-2654 Una vez más 407-694-2654 Ok Gata ¿Qué nos tienes ahí En el boxeo? Mamá Mira que tú y yo Nos vamos a poner los guantes Yo mejor me voy a pan de gloria Contra Ya como te lo sabes Oye ¿Qué está pasando En el mundo de Coto? Bueno Coto está Está Practicando mucho O sea Está Se está preparando Porque La pelea está muy reñida Porque los dos tienen Una trayectoria Muy larga La pelea va a ser El 26 de agosto En California Con Yoshino Kame Kamegai Ajá Y Él dijo unas palabras Le hicieron una entrevista Y él dijo Que él está Muy emocionado De volver Y con una pelea De buena De buena calidad O sea Ay sí Lo vi Oye Se está Se está enfrentando Este gran boxeador En cuatro divisiones Que eso No lo dice mucha gente Ajá Así Así Coto winning by knockout Ahora pero yo quiero saber A quién ustedes van Yo voy a Coto chica Yo voy a Coto El gallo El gallo Claro Fíjate pero Ahora que mi amigo El chino Nadie me le dice nada ¿Tú sabes lo que él dice? Dice Kamegai dijo Yo no hablo español Pero si yo hablo boxeo Ah le van a dar una pela Ah yo hablo boxeo Le van a dar una pela Planeo No no Mira lo que dice él Planeo montar un buen entretenimiento En esta pelea El 26 de agosto El nene no habla español Pero lo que le van a dar Es una jarta de puño Va a salir Va a salir hablando puño ¿Qué tú crees? Yo voy a Coto Yo voy a Coto Yo voy a Coto Yo voy a Coto Y lo digo claramente Ok Aquí Sorari dice Sohari Sánchez dice Foto cortesía Se la robé a fulano Es mi decir Contraña No Eso es funny Eso es funny Eso es funny ¿Tú sabes qué Magda? En las peleas de boxeo Yo no veo ninguna De esta gente allí Tomando fotos Ni videos Ni nada No porque no estoy yo No no La otra gente Que no entiende La otra gente Señores Un día de esto Me van a ver Más allá arriba Porque voy a ir Voy a ir A sacar las fotos No usualmente Pues yo siempre estoy Allí en el ring Yo tengo Quiero aclarar algo Quiero aclarar algo Mucha gente Malinterpreta muchas veces Hay mucha prensa De Facebook Y hay mucha gente Que tiene website De tomar fotos y todo Correcto Pero ninguno Se ha dedicado En su carrera A certificarse Y Ser reconocido Por Diferentes Medios Medios Como la IMSA Como la NASCAR Como boxeo Y pues No pueden ir a esos sitios Porque no son reconocidos Por eso es que no lo ven Ahora Si Ahora mata Y si el que tiene Facebook Le cobran 100 pesos al mes Por tener una cuenta Se va a ir toda la gente Porque Ahí cambia No creo que pase No es diferente Bueno hay Hay de todo Hay gente Todo es posible Le gusta copiar Y le gustaría hacer Pero dicen que El copiarse Es el mejor Elogio Así que para todos Nuestros copiones Gracias Se los agradecemos Muchísimo No es la primera vez Mucha gente Se quiere parecer a nosotros Se los agradezco Cuando yo estaba En el primer Panamericano No existía ninguno Mira José Palau Dice Saludos Magda Es Tony De Atko Ah ok Saludos 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 Tony Saludos Ok Bueno nos quedan ya Dos minutos Bombi Saludos 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 al Taxi A Forito Al Jerry A Chapita A Willy López Por ganar A José Ann Al equipo de la Jenny A todos ellos Este A Rafi A todo el equipo A Chanito Vázquez A Chanito A Martín Cumplió año Hay que pasar por ahí entonces Llevarle un pota de agua Un saludito Un saludito Para nuestra buena gente De Premier Financial Solutions Oye si quieres ser parte Si tienes problemas financieros Llama a los expertos Llámate a Iván Ellos están localizados En el 821 Del North Main Street En Kissimmee Con teléfono 407-440-1010 Y ahora con su nueva Oficina En Orlando Ok Así que de eso Les vamos a tener La próxima semana Les tenemos más información Y vamos a tener A nuestros expertos Hablando Un poquito más De lo que está pasando Con Premier Financial Solutions Ok Felipe ¿Qué más tienes? Nada Que nos fuimos del aire Ya mismo Ya mismo A las I-58 Ya nos vamos Muchísimas gracias A todas esas personas Que están ahí detrás Que nos escuchan Que no llaman Pero que sí nos escuchan Muchísimas gracias Javier Javier Ortiz Y esto se pone Pero que se pone Color a la rilla Saludos a Tilo Porque este desafío Que va a suceder ¿Qué día? Bombi es El día 29 de julio De julio Va a estar bien caliente Así que exhortamos A toda la comunidad Racing A que se den cita En la pista de Lakeland Donde este gran match El Tosas Y Javier Ortiz El Dream Machine Se enfrentan Ok En una pelea única Ok Así es que señoras y señores Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias A todos esos haters A toda esa gente Que me quiere Gatita Muchísimas gracias Bombi Luis Felipe Nos vemos en la pista Se cuidan La fiebre Te sentía Oye En lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 10.30 Ando en la chiquita Tiene